De 19 a 21, Coqui Ramírez te prepara Fernet con Coqui. La mezcla perfecta para que la radio sea pura diversión. Por PLX. Pulso 95.1. Les comentamos a todos que comenzó esta semana la Semana de la Milanesa y en Rancho Grande fue la elegida como la mejor mila del año. Por eso tenemos aquí a los ganadores de Rancho Grande, José Cardoso y Marcela Babil. Así es, Flavio, los tenemos aquí. Se definió el top ten de las mejores milanesas de Córdoba en el marco de la segunda edición de la Semana de la Milanesa que aún está transcurriendo hasta el día domingo. Ojo, se llevó a cabo una competencia entre 24 restaurantes de nuestra ciudad quedando en el ranking de esta manera. Puesto 10, a ver Andy. Puesto número 10, Le Marine. Le Marine. Le Marine. En el puesto 9, Los Saliños, Hotel Howard Johnson de La Cañada. ¡Qué rico! Puesto 8, Pepecito. 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 Puesto número 7, La Sifonda, aquí en el barrio. Número 6, Estación 27. Número 5, Ñaprancracia. Y después, puesto número 4, Bodegón del Sur. Puesto número 3, Milá. Número 2. Y el ganador. ¡Tatán, tatán! No, pará, el puesto 2. El puesto... El Sheraton. El Sheraton, la mejor milanesa. Me sorprende. No me imaginaba. Y más un hotel, pero la gastronomía se ve que es impecable. Vamos a ver si nos traen después. Y el puesto 1 para... ¡Rancho Grande! Con la milanesa creadora y ganadora, y creada por el cocinero José Cholo Cardoso. Lo tenemos a Cholo aquí, ahora, en persona. Un aplauso, por favor. A Cholo y también a las milanesas. Y a Marcela, pero a la milanesa. A la milanesa ganadora. Mira eso, se me cruzan los ojitos. Vení, Cholo, mi amor, acércate el micrófono. ¿A qué es mi vida? Bienvenido, Cholo, a Ferné con Coqui. Contanos cómo fue este desafío. ¿Te especializás en milanesa? ¿O lo hiciste porque dijiste, yo quiero ganar? A ver, me pongo a practicar. Con mi compañero, lo tenemos mucha fe con la milanesa. Pero cada uno se especializa en milanesa y yo en pasta. Ajá. Pero entre los dos decidimos, había 3 milanesas para... Con él adentro, elegimos esa. Sí. Y bueno, las 4 elegimos esa y bueno, esa fue la ganadora. Y cuando la gente va al Rancho Grande a cenar, en general, dicen qué rica que es la milanesa. Sí, es riquísima. Seguirán un poco. Anoche, Londón, una viada de... De milanesa. De la milanesa que nos damos más, ¿viste? Así que ya me estoy por ir enseguida. Pero por suerte no trabaja, Cholo. Solo. No, no, somos 4 o 5, pero hay que estar a 70, 80 milanesas con las típicas así y no es para cualquiera. Escúchame, Cholo, esas manos mágicas, ¿hay algún secreto? ¿Son fritas al horno en la competencia? ¿Había algún reglamento? No, son fritas, ¿viste? Son fritas, bueno, hechas de nalga, rebosada, muy buena, rebosada. Y después tiene encima, de la milanesa tiene cebolla, tomate, bien cocinado. Y después tenemos el queso que le ponemos y tomate secado con panceta encima y rúscula que le está viendo. ¿Qué es una, entonces? No, no es una cualquiera, ¿no? ¿Qué es una pregunta? Y hacemos, tengo, estoy jubilado ahí y bueno, tengo 50 años de trabajo en el Rancho Grande. Y gracias a Dios le estoy poniendo el pecho, tengo salud, te agradecido. ¡Qué bueno! Sí, sí. ¿Y lo han felicitado todos los colegas? ¿El mérito te lo llevaste vos solo o tus colegas te ayudaron? No, no, mi compañero Braya, que está al lado mío, que aprendió al lado mío, que le doy 16 años, ahora tiene 30 años, que está conmigo siempre. ¿15 años aprendiendo con el maestro Cholo? Sí, aprendiendo. Es una milanesa que no se comparte. Flavia quería conseguir. Es para llamarla Cholo. Es para llamarla Cholo. José, yo te quiero preguntar, viste que ahora comienzan a venir distintas modas, ¿cómo ves, podemos reemplazar el pan rallado en una milanesa, por ejemplo, por semillas? Yo creo que, mira, nosotros hacemos la tradicional milanesa, que pasamos el pan, porque no es otro pan, es que, viste, que rallado y visto yo ayer. Este es un pan, porque no, este es un pan que nosotros lo secamos, lo rallamos, es el secreto. Ah, el secreto está en el pan rallado. Hay muchas cosas, hay muchas. Se hace cholamente con pan rallado. Cholo. Pan rallado, sí. Claro, es como que al choripán le quiere sacar el chimichurri. No, no, la milanesa es frita con pan rallado. Con pan rallado. Y ahora, ¿cuál es la mejor combinación? ¿Con quién maridamos una milanesa? Esta milanesa. ¿Con quién? Mira, así como yo la hice, con rejilla o papa frita o papa nocea. Pero para tomar, para tomar, ¿cuál es la mejor compañía? Fernet, ahí está, mira, qué crocante la papa. ¿Se escucha? Fernet, coca, vino. Ah, vivo. ¿Con Fernet, mira? ¿Con Fernet o bien? Oh, qué rico. Con Fernet con coqui. Claro. Escúchame lo verde, el detalle de arriba, ¿qué es lechuga, qué? Rúcula. 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 Picadita. Qué ordinaria. Qué sacada. Rúcula, la lechuga. Pato. Peperina. Hace muchos años que voy al Rancho Grande, yo ya es hora que me inviten un día. Voy a ir a probar la milanera. Allá en el Rancho Grande, a comer allá donde vivía. Ay, 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 ay. Qué lindo lugar acá en los Núñez. Escuchame la cosa. El aceite, bueno, todo es clave. Qué increíble, claro. Hay aceite, qué pan rallado. Bueno, la milanera esa, viste, rebosada, porque no la decimos de un día para el otro, ese momento. Porque vos la hacés en su momento, viste, que la milanera se, esa la dejamos un día, dos días con ajo y perejil y huevo. Ya, pues, ahí, y recién, y probarla ya. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa si no? Tiene ese gusto que tiene. Si la haces ahí nomás. ¿Qué pasa? Viste que se levanta el pan. No me digas que es por eso. Sí. ¿Ven por qué no cocino? Esto no se ve por radio, pero me estoy por meter un pedazo de bocado. ¿Verdad? De milanes a milanes. No te lo puedo creer. No te lo puedo vivir. No te lo puedo vivir. Las sensaciones que recorren por mi cuerpo. Chicos, por Dios, tienen que probar esto. Si fuera jurado, si fuera jurado, Coqui, ¿qué diría Coqui hoy? Un 20, les pongo. Aguante el Cholo. Pero escuchame, tiene panceta, cebolla. No, esto me lo llevo a mi casa. Esa no la toca a nadie. Me la llevo a mi casa. Pero qué delicia, por favor. Cholo, y contame cómo fue el concurso. O sea, ¿el jurado iba a cada restaurante a probar y luego llegaban al veredicto? ¿O se juntaban todos en una cocina? ¿Cómo era? No, nos juntamos todos en la cocina, en el hotel. ¿Cómo se llama? Del Cuarón. Del Cuarón, bien. Bueno, ahí había 25 participantes. Perfecto. Uno, creo que fue el Yerato que salió segundo. Sí, el Yerato. Y bueno, después el jurado, muchos jurados. Y bueno, de ahí, dentro de todos los jurados ya estábamos metidos nosotros. Una sorpresa el Yerato, porque en realidad uno imagina un hotel 5 de estrellas, la milanesa en el menú, como que, bueno, no sé, tienen cosas como más, platos más exóticos. Más gourmet. Por ahí más gourmet. Qué bueno que haya milanesa en la carta y encima saliera un segundo, así que habrá que ir al Yerato. Es muy nuestra, la milanesa quiere que esté en toda la carta. La milanga, claro. Mira, en este caso lo que vamos a hacer es invitar, Coqui, a la gente a que vaya a Rancho Grande y pruebe esta super mila que tiene muy buena pinta. Sabemos que a través de la radio no se puede ver, pero realmente me encantan los colores, la combinación de los colores y el sabor que se nota. Yo todavía no lo probé, pero mientras tanto podemos regalar una sanita para dos. Ahora hacemos el regalo. Usted, Giorgio, que está en la moda, ¿qué opina visualmente de la milanesa? Yo creo que cuando la moda y también lo que es la comida, siempre creo que tenés que atacar, para vos impactar, tenés que atacar a la mayor cantidad de sentidos. Sí. Y acá la comida siempre te entra primero por la vista, porque una simple milanesa frita y puesta así nomás en un plato con una papa frita, en vez de cuando vos ya la decorás y le pusiste todo este arsenal de cosas arriba que la hacen visualmente, ya antes de comerla decís, esto es exquisito. Es glamorosa. Claro. Ya es glamorosa porque tiene los colores verde-blanco y rojo como... Divina. Divina. Divina, ¿qué? Me la voy a comer, es exquisita. No, no, por favor. No, no, está muy bien. Pero está bueno porque esto es milanesa. Viste que vas a los restaurantes y a veces pedís, no sé, te traen la carta, dice verduras servidas con finas hierbas, con calos. ¿De la huerta? ¡Puchiro! ¿Era Puchiro? Y te traen unos nombres... Tiene razón. ¡Milanesa es milanés! Claro, Giorgio hace la descripción de la milanesa y te imaginás que te traen un vestido, ¿no? Te traen una milanesa napolitana. Coqui, te va, hacemos un avioncito para la gente de Instagram. Acá. A ver el avioncito. Vamos a cerrar con el avión y tenemos que hacer el sorteo. ¡Mmm! Tenemos un sorteo. Andy, ¿para cuántas personas? Para dos personas. En el Rancho Grande. Vamos a recordar la dirección del Rancho Grande. Avenida Rafael Núñez. Avenida Rafael Núñez. 4142. 4142. La esquina más histórica de la Núñez. Van a ver sus DNI, sus mensajitos al 351-859-0858. Últimos números del DNI. Los dos ganadores se van a comer alta milanesa en el Rancho Grande. Una hermosa salida, ¿eh? Hasta el domingo pueden ir al Rancho Grande a probar la ganadora, ¿eh? Y encima, ¿qué va a estar...? La campeona. ¿Qué va a estar el calorcito encima? ¿Así se llama en la carta la campeona? La campeona. ¡Qué tra... Un aplauso. Bravo, Cholo. Gracias, Cholo. ¡Gracias, Cholo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!